ARRRRR ARRR Gente linda Gente fea Si, hay que saludar siempre a los feos, por que siempre se olvidan de nosotros Como estan? Espero que bien Bien preparados para mantenerse informados con este Yavorahi de Noticias Que, sin duda alguna, comienza con el tema del momento el Coronavirus que no solamente está golpeando a nuestro país en la economía, entre otras cosas, sino que también al mundo entero. Y hablando de golpear, muchas personas denunciaron a través de las redes sociales a los efectivos del grupo Lince, y quienes no tardaron en volverse virales en las redes sociales. Y después de todo, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, bueno, salió, por supuesto, a defenderlos, para luego disculparse con las personas por el actuar de los Lince. Y el ministro tampoco quiso quedarse atrás, y también hizo lo suyo en las redes sociales. La higiene es importante. Decía San Ignacio que no hay que hacer mudanzas en tiempos de crisis. 500 años atrás ya se adelantó. Porque además de comérseles los alimentos al pariente pobre del interior, encima eso corre el riesgo de llevarle algo indeseable. Cuando Euclides nació, él le dio nalgadas al doctor. El suero que le dieron al Capitán América es la sangre de Euclides. Se dice que Euclides Acevedo en la escuela llegó tarde, y el profe le castigó al resto de sus compañeros por llegar temprano. Delibre alcohol terminantemente prohibido. Hoy en día hay muchas cosas que están de nuevo. Los challenge. El challenge de hacer picaditas con el papel higiénico. Tenemos también el challenge de levantarse del suelo sin la necesidad de usar los brazos. Ya, está difícil eso. Y lo nuevo, aquí en nuestro país, challenge de raparse la cabeza completamente como el ministro de salud. De mi parte no creo que haga falta raparme porque ya se está formando solo. Y hablando de pelado. No, no de este pelado. Está nuestro querido amigo Rodolfo Friedman. Que en medio de todo este quilombo. Él se inquilombó mucho más. Se acabó el amor con su ex esposa Nancy. O se acabó el ahorro. O se acabó la pastilla azul. O bueno, en sí se acabó algo. Pero en fin, Nancy ya tiene su nuevo amor. Y Rodolfito también. Lo único que yo quiero es que el coronavirus sea como Nancy. Que venga un ratito nomás y después se baña. Pero ojo, sin llevarse nada. Y es importante amigos quedarse en casa y respetar la cuarentena. Porque o si no, le puede ocurrir lo que le pasó a nuestro querido amigo de la selección paraguaya. Y actual jugador de guaraní. Edgar el pájaro Benítez. Que no sabemos dónde estaba para que los albañiles que se encuentran trabajando en su casa. Bueno, se encontraban. Pudieran robarle mil camisetas. Mil camisetas. Que logró intercambiar y juntar durante toda su carrera. Los perros que te ofrecieron en el Facebook. Las remeras del pájaro. Y yo encontré uno. No mentira, este no es. En fin, los muchachos. Si llegan a ver de por ahí alguna publicación de remeras que se están vendiendo. Y ustedes piensan que es del pájaro Benítez. Chicos, por favor, ayudemos a recuperar. Y bueno, la verdad que la calle en estos momentos está dura. Pero no es tan poco para que empecemos a robar. Está bien, la mayoría de las empresas están despidiendo funcionarios. Pero lo mejor es siempre trabajar de manera honrada. Sí, así como lo está haciendo el actual jugador de General Díaz. Que hace tres meses no está cobrando su salario en el club. Y él no se pasó robando camisetas. Sino que actualmente, literal, tiene que hacer la bicicleta. Realizando trabajos de albañilería. Y bueno, con todo lo que está ocurriendo, sinceramente no sabemos qué hacer. A veces nos sentimos como en el espacio. Que incluso a veces ya podemos decir que estamos capacitados para trabajar en la NASA. Que por cierto, recibió más de 12.000 solicitudes de personas. Que quieren convertirse en la segunda generación de astronautas. Y que serían los encargados de explorar la superficie lunar. Y los primeros viajes de humanos a Marte. Y bueno, de por ahí si nos sale este viaje a la Luna. Nosotros le invitamos cordialmente a la NASA que venga acá a nuestro país. Porque acá tenemos más cráteres que en la Luna. Y bueno chicos, hay que verle siempre el lado positivo a las cosas. Desde mi punto de vista el país está haciendo de todo para poder hacerle frente a esta gran pandemia. Como por ejemplo, reduciendo salarios a los funcionarios públicos. Que ganan más de 10 millones. Y un porcentaje destinarlo a salud. Por el momento estamos teniendo un número bajo de contagios. Y de muerte por coronavirus. Bueno, teniendo en cuenta comparaciones con otros países. Por otro lado también el Ministerio de Educación. Entregó kit de víveres a alumnos de entidades públicas. También el Ministerio de Salud empezará a realizar más pruebas del COVID-19. A personas con o sin síntomas. No nos olvidemos que se está también construyendo un hospital. Que albergará a más de 100 personas portadoras del COVID-19. Como siempre digo, hay que ver siempre el lado positivo. Y también lo más importante que vos y yo aportemos nuestro granito de arena. Las cosas pasan por algo. Si esta pandemia vino al mundo es para enseñarnos mucho. Para que aprendas a valorar ese trabajo. Que quizás cada mañana te quejas antes de ir a cumplirlo. Para aprender a darle un fuerte abrazo a ese ser querido. Que quizás no sabemos si sería el último. Para que aprendas a valorar cada cosa que te rodea. Porque la vida no se trata de tener todo lo que uno quiere. Sino de querer todo lo que uno tiene. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este primer segmento del Yavorai Noticias. No te olvides de suscribirte al canal. Apretarla. La campanita. Malísimo chiste como siempre. Pero bueno, en fin. Lo importante es que la hayas pasado super bien. Y la vas a seguir pasando. Porque te vamos a dejar con un compilado de los mejores memes de la semana. Chau. Chau. Charbonne. ���, Wiz, Viv... … No. Flooy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.